¡No, no, no, no! Organismos de la sociedad civil exigen al gobierno del presidente Daniel Ortega derogar la ley 840 del canal interoceánico. Los ciudadanos afirman que se están organizando para realizar la segunda marcha nacional en contra de este megaproyecto el próximo 13 de junio en el departamento de Chontales. En primer lugar, la marcha se hace con ese objetivo, de exigir que se derogue la ley 840, que es la ley que da paso a la construcción del canal interoceánico en Nicaragua y que regala la soberanía de nuestro país. Esta ley constituye un cheque en blanco para el inversionista. El Estado de Nicaragua incluso ha renunciado a hacer los propios estudios de factibilidad ambiental, técnicas que todavía no han sido dados a conocer en público y que fueron hechos posterior a la ley 840. La primera marcha nacional en contra del megaproyecto se realizó a finales del 2014 en Managua, en la que centenares de ciudadanos alzaron sus voces en contra del canal interoceánico. Asimismo, líderes comunitarios sostienen que no están dispuestos a vender sus propiedades y manifiestan que han sido amenazados por agentes policiales para impedir la movilización pacífica este 13 de junio. Los municipios ya han recibido amenazas por parte de la policía, por parte de los alcaldes que le van a quitar las concesiones, que no van a dejar pasar los camiones, incluso los antibotines. En el caso de San Miguelito hay 500 antibotines en el empalme de San Miguelito, y en la Guinea han reforzado más la presencia militar. Los pobladores de esa zona han dicho que vamos a estar allí en Huigalpa y allí nos vamos a encontrar. Yo creo que todavía y no seremos esclavos de Daniel Ortega o de esta dictadura. Nosotros tenemos plena libertad, nos faculta la constitución y vamos a marciar el día 13 en contra de este proyecto y en contra de esta dictadura. Mientras tanto, diputadas oficialistas descartan que se derogue la ley 840 del Canal Interoceánico y reiteran que el megaproyecto es un sueño desde hace 100 años de todos los nicaragüenses. El Canal Interoceánico ha sido uno de los proyectos más anhelados por la historia de Nicaragua. O sea, el pueblo de Nicaragua ha anhelado tener ese proyecto para poder garantizar un desarrollo económico sostenible y los cambios que necesita Nicaragua a través de este proyecto. Incluso ha sido reconocido en Guatemala recientemente como uno de los proyectos de infraestructuras más grandes que tiene la región latinoamericana. Los organismos de la sociedad civil sostienen que aproximadamente 120.000 personas se verían afectadas por la construcción del Canal Interoceánico cuya ruta es desde la desembocadura del río Brito en el Pacífico hasta el río Punta Gorda en el Caribe. A nivel nacional se han realizado más de 45 marchas en contra de la construcción del proyecto del Canal Interoceánico y en las que se han movilizado aproximadamente 250.000 personas según líderes comunitarios. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.